Es importante reconocer la responsabilidad ciudadana y el sí mismo de la sociedad chihuahuense que día a día hace el esfuerzo de salir adelante y a la par, cumpliendo con sus obligaciones con el caso que hoy nos ocupa. En ese sentido, se propone que se establezca una nueva prórroga en el pago del citado impuesto. La Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2018 en su artículo 9 señala que los contribuyentes deberán pagarlo dentro de los primeros tres meses del año y los contribuyentes que así no lo hagan deberán pagar el impuesto de los derechos respectivos que establece la tarifa para el cobro de derechos y serán susceptibles de requerimientos, recargos y multas por parte de la autoridad competente. Si bien es cierto que algunas personas cumplen de manera puntual con este pago, también es cierto que la gran mayoría no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo, pues ante la gran ola de desempleos, el aumento en la canasta básica y los bajos salarios, las personas tienen que optar entre cumplir con su obligación de pagar el impuesto o solventar las necesidades más alimentarias de su familia, como la alimentación, vivienda, atención médica, estudio, educación, etc. No podemos pasar por la economía de las familias chihuahuenses, cada vez se ven más afectadas por la interminable lista de impuestos y servicios que tienen que pagar cada año y es esta la situación que imposibilita o dificulta el pago por todo el impuesto. Hace unos años la Administración Pública Estatal, con el ánimo de brindar apoyo a los contribuyentes sujetos a cubrir estas contribuciones, incorporó un sistema de convenios que permitían cubrir hasta seis mensualidades del monto total. Esto había la posibilidad de estar recorriente y sin deudas atrasadas en relación con su vehículo, ya que si no se contaba con la totalidad del recurso, se podía realizar el pago en parcialidades y resultaba más cómodo y benéfico, no solo para la ciudadanía, sino también para el Estado, pues permitía que un mayor número de personas se acercaran a la autoridad a celebrar este tipo de convenios. Sin embargo, este tipo de modalidad tuvo su vigencia en solamente dos años. La sexta quinta legislativa del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda para que tenga bien ampliar el término para el pago del derecho vehicular con descuentos en el presente ejercicio visceral y continúe vigente el programa Amanece sin adeudos, incluyendo en ese programa de descuentos los adeudos generados por revalidación vehicular del 2017, así como implementar los mecanismos necesarios para establecer la posibilidad de celebrar convenios con aquellos contribuyentes que no cuenten con los recursos económicos necesarios para cumplir su adeudo en una sola exhibición, evitando la generación de recargo y multas por falta de pago o corto. Formulada por la diputada Leticia Ortega Maínez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa de que sea de urgente resolución. ¿Quiénes estén por la negativa?